Pero distinta a las demás. Se lo contábamos hace algunos minutos. Hoy es 16 de abril. Y hace 40 años, un 16 de abril de 1973, en un accidente de tráfico, nos dejaba una de las voces más increíbles del panorama musical español. Y solo sé que se llama Noelia. Dejaba atrás tres años de carrera y muchísimos éxitos que lo convirtieron solamente con tan solo tres años en la música en una de las grandes leyendas del panorama musical español. Un país que se quedaba desolado, que se quedaba con ganas de más, un país que se enamoró de su voz y de sus temas, un cantante, Nino Bravo, que tuvo un éxito arrollador, un amante, esposo, un padre entregado, que paseó precisamente el nombre de su tierra, el nombre de Valencia, por España, pero también por América Latina. Nino Bravo, recordándolo en este día que hace 40 años que nos dejaba. Un hombre que estaba orgulloso siempre de su tierra, de Valencia, la tierra que le vio nacer y de la que nunca se separó. Un hombre humilde, familiar, apegado a sus orígenes, deseoso de comerse el mundo. Y le bastaron tan solo eso, que le estamos contando, tres años para poner al público a sus pies merced a una voz cálida, potente, varonil. Pues y alcanzó la gloria en un tiempo récord y casi en un suspiro. Se marchó, se marchó en un momento que nadie esperaba. Soñé que volvía a amanecer. Un hombre que soñaba con tantas cosas, pero aquel 16 de abril, tal día como hoy, del año 1973, Nino Bravo dejaba huérfano a un país que se había enamorado de sus temas y al que legaría cuatro joyas convertidas en cuatro hermosos discos, más uno, póstumo. También innumerables recopilaciones, innumerables grabaciones inéditas que atestiguan su primacía de eso tan en boga en aquellos tiempos que vino a denominarse, pues la canción ligera. Puede que su pasión por la música se la transmitiera a su abuela materna, que si bien nunca se dedicó profesionalmente a la canción, sí amenizó algunos festivales benéficos allá en su tierra. En cualquier caso, la idea anidaba en su cabeza desde sus años mozo. Él era el hijo de un vendedor de seguros. Sus primeros pasos laborales los daría en una joyería a la que se incorporó en calidad aprendiz tras abandonar sus estudios. En poco tiempo era pulidor de diamantes, aunque la auténtica gema que había que moldear era precisamente él. Y a eso se dedicaba precisamente en su tiempo libre, en sus ratos libres, a moldear ese diamante en bruto que era él. Y siempre bajo la mirada de un amigo, de Vicente López. Una figura crucial en su despegue al que conoció en el barrio de Sagunto, donde creció y que ayudó a aquel muchacho que comenzaba, tímido, timidísimo, hasta el más no poder a salir de ese cascarón. Por entonces a Luis Manuel, que era su verdadero nombre, le llamaban Manolito. Y en el otoño de 1961, junto a otros dos jóvenes, formaba su primera banda, Los Hispánicos, escogiendo un tema de los pláter, aquella joya titulada Only You, para hacer su presentación en sociedad. Y no le fue mal a este grupo, pese a que a Manolito no lograría superar el examen necesario para obtener aquel carnet profesional de artista. En 1963, Los Hispánicos ponía fin a su aventura, y Luis Manuel, nuestro nino bravo, se refugiaba en otro grupo, en Los Supersong, el grupo en el que su amigo Vicente López oficiaba de bajista. Entraba en calidad de sustituto temporal del solista. Pero pronto, amigos míos, quedó claro que si querían alcanzar la gloria, tenía que ser con este nuevo cantante, con Luis Manuel. A la búsqueda andaban cuando Luis Manuel o Nino Bravo hubo de incorporarse al servicio militar, siendo destinado a Cartagena. Aquello le hundió sobremaneramente, hasta el punto de plantearse abandonar para siempre su sueño de la música. Pero fue rescatado gracias al empeño de ese amigo de Vicente, que consiguió un manager que dio con el nombre con el que pasaría a la posteridad, el que lo conocemos todos nosotros, Nino Bravo. Probó suerte con la RCA, que le desechó para posteriores carnio de la discográfica, y terminó formando un contrato importante, firmándolo con una marca de disco como Phonogram. Y había nacido nada más y nada menos que una estrella. Para aquel primer disco, haciendo un poquito de homenaje a este hombre que nos dejaba tal día como hoy, para el primer disco Phonogram, reclutó nada más y nada menos que a Manuel Alejandro, un compositor que ya había firmado temas para Rafael, y que le entregó a Nino Bravo las canciones tituladas Como Todos, y es el viento. Luego, Televisión Española le reclutó para Pasaporte a Dublín, un concurso del que habría de salir el representante español para el Festival de Eurovisión. Cayó ante Karina, pero el nombre de Nino Bravo recorrió España de punta a punta y su más reciente éxito, Te quiero, te quiero. Recordemos que aquella fue una preciosa, una hermosísima canción de Augusto Algueró, pensada inicialmente para Lola Flore, y después para Rafael, y le catapultó dentro y fuera de nuestro territorio nacional, a Nino Bravo. La felicidad en el plano profesional se combinaba con la del personal, cuando el 20 de abril del 71, Nino Bravo se casaba con María Amparo, Esther Martínez Gil. Muchos éxitos en España, en América Latina, con aquel beso y una flor, con aquella mi tierra, con aquella canción libre, como el viento, y el último, volumen 5. Un álbum que no tendría tiempo de verlo publicado, como tampoco de conocer a su segunda hija, Eva María, nacida el 27 de noviembre del 73, siete meses después de la muerte del cantante. Para entonces, aún no se habían apagado los ecos del apoteósico homenaje que le rindieron en la Plaza de Toros de Valencia, compañeros de profesión, como Julio Iglesias, Manolo Escobar, Víctor Manuel o Maritrini. Un sentido tributo a un hombre que solo ansiaba cantar y vivir. Hace 40 años, un día como hoy, un 16 de abril del año 1973, quedó en la carretera, en un accidente de tráfico, la voz y las ilusiones de una de nuestras mejores voces, Nino Bravo. Vaya nuestro recuerdo para él y qué mejor que escuchando sus canciones. Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra tiene montañas mitad fuego, mitad nieve mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra. Mi tierra, esta es la radio más gaditana, la radio más nuestra.